¿Qué onda gente linda y cómo están? Y bienvenidos al momento más esperado por toda Latinoamérica unida. Sí papá, el Papu volvió a jugar con T1, acaba de pasar hace un rato, jugaron contra Kwon Dong Freaks, uno de los equipos que están en más tabla baja, pero bueno, ya vemos que la LSK ningún equipo perdona, así que hay que meterle toda la onda posible y más sabiendo que, bueno, Pobi evidentemente no rindió como se esperaba, el suplente del Papu, lógicamente. El video original en la descripción, lo dejo ahí abajo, si mis editores hermosos no se olvidan. Y vamos a ver qué onda, qué puede ser, reaccionemos a los highlights de la LSK, de lo mejorcito que pasó esta madrugada. Bueno, Faker, ahí jugando en contra de un Serat, pido perdón si se me escucha rara la voz, ando medio engripado, que en Córdoba hacen 33 grados y el otro día hacen 10 grados, no se entiende nada en este invierno. Y ojo con la iniciación de Keria en contra de Taeyun, Linda Bodlein, Kaisa Nauti, amigo, te digo. Pero Seri Rakan, evidentemente, a pesar de los nerfeos a Seri, sigue siendo contemplada como opción. No lo mencioné, pero en los baneos también estaba Van LeBlanc, que ha visto varios nerfeos recientemente, pero se sigue usando, amigo. Y Linda en mi iniciación en contra de Keria, complicado, y fíjate, recién me rescato, hay una Reljungla, qué carajo, amigo. Riot quería esto, y el Maokai en el caso de onerf. Maokai que es, no quiero decir que es Reljungla, pero mejor simplemente el arbolito se la recontra a Banca y Linda trae de Faker. Y Zeus complicado, acá en la tople, en contra del Renek tonto, que le está rompiendo todo el orto. Y tiene que flashear inmediatamente Dudu, que lo saca cagando a Zeus. Pero no se convierte en una solo kilo, quizá ahora sí. Complicadito, el mejor top laner con uno de los mejores campeones actualmente. Atrox, que está bastante más fuerte que antes. Le tuvieron que meter un nerfeo, pero ojo con el bosque retorcido de parte de onerf. Llega, sí señor, y también cae Jong-J para salvar las papas. Pero no tiene el daño suficiente y onerf se lleva la primera sangre. Y ahora te quedaste solar y gastaste todo el combo. No puedes hacer absolutamente nada más inútil que los pezones en un hombre. Y asesinada también la rel. ¿Zafa? No, papá, que vas a zafar. No hay chat. Y el papu que va chill ahí, eh. En medio, tranca, más farm que el Serath. Cosa que no es normal, déjame decirte eso. Un Jace farmeando más que un Serath. Le está tradiando mejor, evidentemente. Zeus de nuevo iniciado. Y acá con los cometas arcanos del Serath. Los disparos certeros. Uh, mamita. Eh, no te la hacen fácil, eh. Y eso que es un equipo de tabla baja, entre comillas, KDF. La pelea del heraldo. Ojo con el papu Faker ahí. Con el shot glass. Excelente. Lo agarra, lo terminan reventando. Faker va a terminar muriendo. Pero sus compañeros lo salvan. Se va con 10 de vida. Pero Tai Jun se lleva el asesinato. Perfecto, de parte de KDF. Y Zeus que popea. Y ojito que consigue doble asesinato. Sí, señor. Puede ser la triple, por favor. Cuidado con Keria. Levantando ahí como sonete para la Young J que cae también. Y doble kill para Guaymallén. El mejor alfajor. Man, la Dractor está recontra fuerte. Atrox, Jace. Todos se la buildean, man. Todos. Es tremendo, man. El otro día me tocó jugar contra una MF que se hizo full letality CDR. Ultió dos veces en la misma teamfight, amigo. No te puedo explicar lo feo que fue eso. Nos cagó tiro. Y después nos volvió cagra tiro. La caes ahí con matacrakens. Necesario, lógicamente. Porque si hubiera ido con la build AP probablemente no hubiera matado a nadie. Está bastante áspero. El lado de T1 sobre todo. Oneri y Zeus son los más difíciles de matar. Faker que se posiciona bien del costado. Esperando. Buscando una QE. Hermosa. Denegando la posibilidad de contestar este objetivo. Ya están demasiado tocados. Tienen que correr los muchachos de KDF. Les están demostrando los chicos de T1 que ellos pueden ganar tranquilamente sin problemas. Andil que tiene que correr con ese nauti. Totalmente vegano. Pobrecitos. Están frustrados los muchachos de KDF. 6 a 2 del marcador. Y qué lindo ver los highlights, amigo. No ves toda la verga aburrida de cuando farmean y no pasa nada. Flash R en contra de Faker. Y el TP que llega para ayudar. Pero Faker complicado. No puede esquivar. El último queda totalmente soleado. Sí señor. Es la tople. Pero mientras Zeus intenta matar a Bulldog. Bulldog se escapa con el flash. Con lo justo. Guay Mayán que lo va a perseguir. A ver si le alcanza el daño. Sí señor. La W se la termina esquivando. Y perfectamente jugado de parte de Gumayushi. Bulldog se queda con las ganas. El señorito también Andil que va a ser asesinado. Dudu que se lleva la torre de bot. Pero a cambio de la vida de sus compas. Y el varón al parecer de parte de T1. Hermosa teamfight. De parte de la señora de la gravedad. Rel que revienta todo. Cae Faker. Se quedan sin el capitán. Pero ahí viene el monstruo. Ahí viene Zeus. Sí señor. ¿Qué le pegás a mi capi? La concha de tu madre. ¡Pum! Doble kill. Porque ese es el problema. Está jugando contra tres carries. No está jugando contra una sola persona. Que puede meter daño mamita. No, no, no. Ya está. Jeje easy peasy. Tu vieja en bici. Si bien a Faker. Los focusearon. No lo dejaron jugar. Zeus popió. Wumaishui también. Y eso es lo que tiene un equipo bueno de lolcito. No tiene que carrear solo uno. Todos tienen que contribuir. Y a Faker le están tirando todo. No lo están dejando jugar. Y así. Así está pagando los platos rotos KDF. Por querer matar a Faker. Zeus se los explota a todos. Pues Mayen pega gratis de atrás. Quería que tanquea la torre. Mientras los Minions hacen el trabajo sucio. Por ahora en 23 minutos y medio. Se termina. Y con un TP de Faker también llegando. John Jay que pensando. ¿Puedo defender esto? No hay chance papá. Vamos a la siguiente partida. Vamos Nex. ¡Sentate piti! Si bien Faker no hizo tanto daño. Mirá el daño de Zeus man. El daño de Zeus obsceno. Obsceno man. Bueno a ver. Veamos la segunda partida. Porque si mal no recuerdo. Es al mejor de tres en la LSK. Entonces jugarían un máximo de tres games. En esta serie. En caso de que te uno pierda la siguiente partida. Y de nuevo. Jace para Faker. En este caso la Kaiza va para Gumayushi. Y el Aatrox nuevamente. El Serat. Y mirá vos. Un Braum. Que hace mucho no veía Braum. Más serie. Y nuevamente John Jay con la Real Jungla. Real Jungla que no es para nada mala. Se ha visto mucho en competitivo recientemente. Si la sacan los coreanos es por algo. Realmente da mucha utility. Tanquea bastante. Stunea a todo el mundo. Es muy pesada. Pero lo que sí es que carece de damage. Entonces probablemente. Te va a pasar de que te quedes sin daño. En momentos en donde lo necesites. Para eso vienen los otros personajes. Bulldog tiene que sacar ventaja. Y nuevamente vuelven a jugar la misma línea. Faker con el escudo de Doran. En contra del Serat. Que es súper molesto. Todo lo que te va a pukear. Pero bueno. Faker debería poder sobrevivir sin muchos problemas. Y farmear igual. O quizás está mejor. Oner espoteado por un guarcito. Buscando una iniciación parecida. El Alistar en manos de Keria. En vez del Rakan. En esta oportunidad. A ver si puede alejar a alguien con la W. Simplemente. Protege a su compañero con su presencia. Nadie tiene que comprometerse de más. Bien Bulldog ahí esquivando el golazo de Faker. Y ojo, 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 ojo. Con Keria, 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 Keria. Complicando a Taijun. Y llega el señor On Air. Flash doble B. No hay como zafar. Qué mal se lo ve. Andil que flashea también en el otro lado de la dirección opuesta. Keria que empieza a tanquear. Excelente el knock-up. Y doble asesinato para On Air. Keria no fallece por la torre. Qué hermoso, amigo. Qué bien. Cómo se nota, boludo. Que tienen una confianza en su midlaner que no tiene sentido. Faker tirándose 1v2 para adelante. Quizá complicado. Tratando de ganar tiempo. Se dio cuenta que se equivocó muchísimo. Tiene que flashear. Se pasó un poquito de confianza del Papu. Queriendo retener, lógicamente, a la rel ahí en medio. Pierde el flash en el intercambio. Y el bosque retorcido de parte de On Air del otro lado. Llega. Sí señor. Zeus que sigue archándose ese Renekton. Finalmente On Air con un excelente gag. El Renekton se defiende. Pero no alcanza. Le rompe los dientes. Bien Zeus, amigo. Hermoso, hermoso, hermoso. Ojo. Mirá, mirá. Flash WR. Listo. Ya está. Perdiste. No. Guaymallén dice no. Voy a ultiar. Voy a escapar de cualquier cosa que me tiren. Y voy a sacrificar a la papa de Alistar. Porque no había otra. Y alguien tenía que morir en ese. Porque obviamente gastó el flash. El señor John Jay. Y el heraldo ahora que se van a pelear. Se van a dar masa. Y el TP. Ojito con el TP. La parte de atrás lo pueden agarrar. Mal parado Bulldog. Que está bien, bien, bien ubicado. Zeus que lo va a ir buscando. Lo va a terminar encontrando. Pero se le escapa a On Air del otro lado. Complicado. La teamfile. La está perdiéndote uno. No estaba la de Carrey. Por favor. Faker que no conecta el bolazo. Y Zeus que tiene que retroceder. Inmediatamente ambas escuadras se dirigen al dragón. Después del heraldo. El heraldo que es invocado. Porte uno para tratar de forzar una respuesta en la rotación. Pero KDF ya está comprometido. Está comiteado. Está pensando en hacer este dragón. No les importa si les tiran dos torres de medio. Quieren el segundo dragón. No lo quieren soltar. Zeus con el flaqueo perfecto. Hermoso. Le busca retorcido. Qué buena. Teamfight de parte de T1. Hace la milagrosa. El efecto pinza. Te pinchan de todos lados. Sí señor. Timejunker no puede escapar. Y Faker que lo retiene contra la pared. Todo mal le sale a KDF. Todo bien para T1. Que recuperan a su capitán. Qué hermoso, amigo. Qué lindo. Qué lindo. Quería, quería, quería. Del costado, del costado. Me tiró los cuernos. ¡Boom! Ojo, le fuerza el flash. El heraldo que había sido invocado previamente y que ignoraron. Ahora pierden todo. Pierden dos, tres torres. La concha del dólar. Quizá cuatro torres. ¿Puede ser? Cuatro torres. Una ventaja de 6K de oro más el dragón. Todo lo que podía salir mal, salió mal. ¿Y ahora qué haces si sos KDF? Y tenés que buscar superioridad numérica. Millenial y Top Laner contra Zeus. A ver si lo pueden agarrar. Lo pueden enganchar. Falla. Sí señor. La Q. Zeus va a terminar muriendo acá. Flash por Flash. Anticipa el movimiento de su rival. Y Zeus que se queda Solari. Pero, pero, pero. Esto les puede costar el varón a los muchachos de T1. KDF sabe y quieren contestarlo inmediatamente. Zeus que está volviendo. El TP que está iniciando. Están canalizando ambos teleports. Andil que se termina encontrando ahí con un teleport. Cuidadito. El varón que es para T1. Te lo digo. Te necesito por favor. Hermosa parte de Taiyun tratando de escapar. Pero no hay chance. No hay como zafar de las garras de Keria. Zeus del otro lado. Tanqueándose el daño de cuatro personas. Sí señor. Sin problemas. Guaymagen pega gratis. Pegue, pegue, pegue. Rompe. Pepe. Triple kill. Y el Papu. Que también está 40 minions arriba en este match. Mil kills en la botlane para Guaymagen. Qué hermoso. Qué hermoso. Qué bien amigo. Pensaba que Gumayushi sería ser, solía ser el suplente de Teddy. Pero evidentemente ya no. Teddy quedaste del otro lado y ahora el bosque retorcido te va a dejar totalmente anonadado. El culo mojado. Sí señor. Yai, 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 yai. ¿Qué podés hacer? ¿Cómo podés defenderte amigo? Te comen. La Kai'Sa que es un hiper carry tremendo que está ultra fit. Fijate lo distinto de los ítems de la Kai'Sa de esta partida a la anterior partida. ¿No? La variedad para buildearse es hermosa. Y como esquiva skillshot Guaymagen es intocable amigo. Renekton que va a terminar siendo convertido en cartera. Sí señor. En chombalacos. ¿Y ahora qué me contás? Sí señor. A vos. ¡Pum! Martillazo de parte del Papu. Y lo quieren explotar a Bulldog en su base. Easy peasy. Tu vieje en bici. Volvió faker papá. ¿Qué decir? ¡Gracias! 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 Gracias.